Más de 15 delegaciones de establecimientos educativos, organizaciones sociales y gremios participaron en el desfile. Hace 45 años, cuando don Mario Arias y doña Genoveva Guerrero llegaron a este sitio, nadie creyó que aquí se edificarían un pueblo. Camilo Plasencia, presidente del Comité Promejoras, expresó su agradecimiento. Es para mí un honor dirigirme a ustedes y a la vez agradecerles por todo ese contingente que nos han dado toda esta linda comunidad de las golondrinas. Esto se ha hecho gracias a la colaboración de la niñez, de la juventud, de la gente adulta que hace esta comunidad. Por su parte, Ruda Almeida, alcaldesa encargada de Cotacachi, anunció que el municipio ya está interviniendo en temas de ordenamiento territorial y más áreas de su competencia y confirmó que solo unidos podremos sacar adelante a este bello rincón de la provincia de Inbabura. Decirles que como municipio estamos aquí ya presentes con la oficina y eso hace que estemos muy cercanos a ustedes y que podamos ir gestionando recursos para que podamos ir solucionando los problemas de agua y de saneamiento ambiental. Nuestro compromiso como municipio está latente en cuanto a la formación y la fundación de la nueva parroquia rural de Cotacachi. Eso es un hecho, eso estamos trabajándolo y ese es el compromiso que está asumido como municipio de Cotacachi con la responsabilidad de los concejales, a las autoridades aquí presentes, decirles a ustedes líderes que ese empuje que tienen ustedes, que eso es lo que nos han inyectado y que seguiremos adelante trabajando en forma conjunta. El prefecto de Inbabura, Pablo Jurado, presidió el desfile cívico-cultural y la sesión solemne. También se firmó un convenio con el municipio de Cotacachi para la prestación de maquinaria. Para nosotros es una satisfacción poder estar acá con el pueblo de las Golanrinas compartiendo estos 45 años de creación y más satisfactorio todavía cuando hace algún tiempo hubo una decisión de pertenecer a la provincia de Inbabura. Sin embargo, con nuestra visión de ecuatorianos, con nuestra visión de buenos hermanos, seguimos trabajando. Estamos para firmar el convenio también con el municipio de Cotacachi para legalizar la prestación de la volqueta y de la maquinaria para seguir atendiendo lo que es la recolección de basura en este querido pueblo de las Golanrinas. Cumplir un aniversario de creación para el pueblo de las Golanrinas este año tuvo un matiz especial. Es la primera vez desde hace 45 años que la celebración se la hace pensando en que su espíritu de pertenencia está acompañado de la voluntad popular a favor de la provincia de Inbabura. Somos Inbabura. Somos Golondrinas.